...de cada uno de los miembros de la Comisión Rattenberg. Especifica que el desembarco fue acá en la caneta. Se movieron 8 kilómetros hasta el casco de la ciudad. ¿Oposición? No, no se registró. Puede retirarse. Y después, ¿hacia dónde se dirigieron? Fueron hasta el este, un kilómetro nada más. ¿Cordenadas? El informe revela que, entre 1979 y 1981, el gobierno militar acuerda, en reuniones secretas con el gobierno de Margaret Thatcher, la transferencia de la soberanía de las Islas Malvinas a la Argentina y el arriendo al Reino Unido por 99 años del territorio malvinense, a fin de asegurar a los isleños su forma de vida británica.